El Fiscal General de la Nación entregó detalles de la captura de 11 personas en el Departamento de Arauca, porque al parecer tendrían vínculos con las disidencias de las FARC. Un juez de control de garantías le impuso medidas de aseguramiento. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 11 personas, entre ellos funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, que harían parte de una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de la FARC de elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en el Departamento de Arauca. Quiero informarle a los colombianos que en una ofensiva judicial del CTI y de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Ejército y la Policía, pudimos dar un golpe muy importante contra las disidencias del Frente Décimo de las FARC y delinquen en zona de frontera con Venezuela y contra el Partido Comunista Clandestino de Colombia, PC3, encargado de liderar las masas urbanas, que han causado tanto daño en los últimos 46 días en el país, en la medida en que han estado involucradas en la destrucción de infraestructura pública y privada y violación de tantos derechos a los colombianos. Según el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en esta operación fueron capturadas 16 personas, entre ellos 11 son funcionarios públicos en el Departamento de Arauca. Producto de esta operación, fueron capturadas 16 personas, todas recibieron medidas de aseguramiento en centro carcelario por parte de juez de garantías. Once de esas personas que harían parte de esta red eran funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales. Hay indicios de que estos funcionarios involucrados otorgaban contratos auxiliadores de las disidencias. También exigían dineros a los contratistas de obras y los trasladaban a los campamentos de los grupos ilegales para intimidarlos. El jefe del ente acusador manifestó que estas personas o funcionarios públicos no pueden estar en las administraciones donde estarían delinquiendo. Es importante decirle al país que no es posible aceptar por parte de los colombianos y debe rechazarse que servidores públicos que juraron proteger la institucionalidad defrauden la confianza y el respeto que se le debe tener a las instituciones en Colombia. Del mismo modo decir que no pueden existir argumentos para aceptar que miembros de organizaciones no gubernamentales terminen delinquiendo y permitiendo que algunas de esas organizaciones no cumplan la función que deben cumplir que es la de proteger los derechos humanos de los colombianos sino justamente lo contrario, seguir martirizando y generando víctimas a miles de colombianos. También dio a conocer que existen llamadas interceptadas del secretario de Agricultura Departamental de Arauca, Alexander Botía. Dos de los presuntos articuladores de este entramado que ha sido probado por la Fiscalía General de la Nación y evidenciado a través de prueba técnica, entre ellas interceptaciones, son el señor Alexander Botía Maya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación de Arauca y Nini Johanna Cardoso, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas. Cuatro de los procesados habían obtenido esquemas de seguridad de la UNP con presuntas amenazas falsas. No hay derecho a que estos delincuentes le quiten la posibilidad a tantas víctimas en este país de una verdadera protección inventándose amenazas y al mismo tiempo utilizando la misma protección que da el Estado para continuar y realizar actividades criminales. Las otras cinco personas capturadas también fueron enviadas a la cárcel por diferentes delitos, uno de ellos como el secuestro. De igual manera, las otras cinco personas fueron también imputadas por diferentes delitos, entre ellos secuestros, en la ciudad de Arauca. Estas personas harían parte del Frente Décimo Disidente de las Farc. Con esto, la Fiscalía General de la Nación quiere mandar un mensaje contundente. No vamos a tolerar la comisión de delitos ni por acción ni por omisión en este país y nosotros seguimos actuando con resultados no solamente en algunas de esas zonas del país, sino en todo el territorio nacional. Los 11 capturados en el Departamento de Arauca están sindicados de pertenecer a las disidencias de la FARc en esta región del país. El Departamento de Arauca